Vamos a quitarte el agua que tiene en tus ojos Vamos a secar tus lágrimas, que te vas a poner triste de tanto llorar Ven y escóndete en mi hombro y abrázame fuerte Desahógate en mi pecho, yo también tengo derecho Y saber lo que está sucediendo, dime por favor Yo soy tu novio, el que se siente triste cuando estás llorando Tu único novio, el que te quiere de vera, quien siempre te espeñará Pensando en tu amor, yo soy tu amante Déjame arrancar la espina que hiere tu cuerpo Quisiera ser parte del dolor, que ha querido aprovecharse de tu corazón Ya no llores más mi vida que yo estoy contigo En las buenas y en las malas, solo con una mirada Pídeme lo que tú quieras, que yo te lo doy Yo soy tu novio, el que se siente triste cuando estás llorando Tu único novio, tu único novio El que te quiere de vera, quien siempre te espeñará Pensando en tu amor, yo soy tu amante Yo soy tu novio, el que se siente triste cuando estás llorando Tu único novio, el que se siente triste cuando estás llorando Soy tu novio, soy tu amante, quien te quiere de veras Desahógate mi pechío, para ti soy un libro abierto Soy tu novio, soy tu amante, quien te quiere de veras Yo soy tu novio, yo soy tu amante, soy tu canario, soy tu cantante Música Soy tu novio, soy tu amante, quien te quiere de veras Para mí, yo para ti mami, el que te quiere de veras Cuéntame tus penas, cuéntame tus penas, que yo soy El que te quiere de veras El que por tu amor se enfrenta con cualquiera El que te quiere de veras Soy tu novio, soy tu amante, soy tu amante, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero bebé Era mi amor Soy tu novio, soy tu amante, me ha robado el corazón, tu soberbia mamá Soy tu novio, soy tu amante, sin ti no puedo vivir, no estoy tranquilo mami Soy tu novio, soy tu amante, tu canario, tu cantante Soy tu novio, soy tu amante, todo para ti, traigo para ti, solo para ti Soy tu novio, soy tu amante, soy tu amante, el que te quiere de veras No sé cuéntame tus penas Gracias por ver el video.